Y lo que se viene es la obra del nuevo Centro Ambiental. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Primero, por el bien de la comunidad. No podemos seguir así. Es absolutamente inhumano, inmoral y profundamente injusto el continuar con el basural a cielo abierto, más grande de la República Argentina como lo tenemos. Segundo, aclarar que no es contra nadie esto. Todo lo contrario, es a favor. No es contra nadie, no vamos contra nadie. Vamos a favor del medio ambiente, a favor de la vida y a favor de tener un Luján mucho más sustentable al que tenemos. Y en esto, aclarar que además de no ir contra nadie, no va a afectar este desarrollo, no va a afectar ninguna fuente de trabajo y ninguna oportunidad de desarrollo para la región. Lo tercero, no es un traslado. No es un traslado, llevamos el basural de un lado para otro. Es la transformación total y completa del basural que conocemos y la construcción de un nuevo Centro Ambiental que nos va a permitir darle sustentabilidad al tratamiento de la basura. En lo cuarto, destacar la unidad que conllevó. Si no, esto no era posible. El tener semejante audiencia, hoy lo hablaba con Sergio, debe ser la consulta pública más numerosa de los últimos años. Eso habla de la concientización que conlleva en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. Esto no era posible desarrollarlo sin la unidad en el plano político, en el plano político donde todas las expresiones políticas, en mayor o en menor medida, acompañaron porque eran conscientes que nuestro primer compromiso es con el vecino, con la vecina y con la comunidad, no con intereses particulares. Por eso salieron las votaciones necesarias con los resultados que nos permitieron avanzar. Lo segundo es la unión, la cooperación, el trabajo conjunto entre diferentes grupos de vecinos y vecinas. Las sociedades de fomento, los barrios que rodean al basural, los dirigentes sociales, algunos barrios populares, barrios privados, también hubo un apoyo muy grande del Club Praderas, del Aras Argentino, que están podridos también de vivir bajo el humo. Por supuesto, de Sergio, dirigentes sociales de muchos de los barrios, sociedades de fomento. La articulación con diferentes organizaciones de la comunidad. Acá hay un respaldo y un apoyo muy grande de la Iglesia Católica, de diferentes confesiones evangélicas e iglesias de estos barrios, de la universidad, de diferentes cooperativas que se mueven. Cuando está en juego el futuro de Luján, cuando está en juego la salud ambiental de Luján, estamos todos unidos. Y me parece que es importante el poder generar consensos, el poder avanzar en un marco de unidad para la búsqueda de soluciones definitivas. Y eso es lo que pudimos articular en todo este tiempo. Y me parece que tenemos que estar contentos y orgullosos de poder haber llegado hasta acá y el poder haber avanzado unidos. Construimos este proyecto para que haya mayor dignidad, mayores derechos, más igualdad, más justicia, más ambiente y más trabajo. Insisto, no va contra nadie este proyecto, sino todo lo contrario, busca superar muchos de los problemas ambientales históricos que teníamos. ¿Por qué hacemos esto por los más de 200 trabajadores informales de la quema? Queremos generar dignidad ahí. Sueño con que en un año, cuando estemos inaugurando el centro ambiental, veamos esos más de 200 laburantes con obra social, con ingresos asegurados, con uniforme, con una guardería donde dejar los chicos. Con todos los implementos de seguridad para que lleven en condiciones sustentables su tarea, con vestuarios dignos para que se puedan bañar después de la tarea para, como me comentaba, no volver a la casa con el olor de la quema y con los gusanos en las zapatillas. Soñamos con una nueva realidad. Soñamos con que en los barrios se deje de respirar humo, por los que crecieron respirando humo, por los que crecen respirando humo. Hacemos esto, hacemos esto también en honor, en honor a los que murieron respirando el humo de la quema y es hora de que eso termine de una vez por todas. Tenemos que tener fe y optimismo en que vamos a salir adelante a nivel ambiental. Así que no mucho más, hacemos esto por el bien de la comunidad, por el progreso social de todo lo que gira alrededor de la quema, por tener un Luján más sustentable, hacemos esto para realmente ser una comunidad mucho más sustentable. Terminemos de una vez y para siempre con la quema, vamos para adelante, vamos por Luján y realmente construyamos el centro ambiental que nos merecemos. Muchísimas gracias.